Este es el vivero comunitario de Canoabo, Estado Carabobo, Venezuela. Siembra de Canabalia, que esto es complemento para las gallinas de los patios productivos también. Esto es la siembra de Canabalia acá, en este vivero comunitario. La siembra de yuca, esta parte de yuca. Este es el vivero comunitario de Arawanay. Este árbol le va ahorita para la ruta de la bicicleta de Ecológica, que funciona en los diferentes sectores de Canoabo. Y aquí tenemos una plantación de plantas fundamentales. Esta es la planta de fundamentales, que está abajo del mate de aguacate, que es la sombra natural también, para reguardarla en el momento de sopa. Ya en esto está el proceso de embelleceros, que es la ruta de la bicicleta, en los diferentes sectores de Canoabo. Aquí tenemos la siembra de selva, el área de frutales. Aquí tenemos tamarindo, peritas, y otra especie de plantas frutales. Aquí tenemos lo que es la semilla de Arawanay, que primero se plantan acá, para después, cuando terminen, plantarlos hacia las bolsas. Aquí estamos, este es el área donde se recolecta todo lo que es la parte, de lo que se reflejó de la maleza. Y aquí tenemos el compostero, pues. Esta es materia orgánica, producida acá. Como aquí, como vemos, esta es la materia orgánica que vamos sacando de acá, del compostero. Y aquí, la mata Uyama, en esta parte. Esta es parte de nuestro trabajo, en conjunto con la Fundación Tierra Vida, y otros aliados de la población tanual.